En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. La Organización Católicas por el Derecho a Decidir denunció que 16 mujeres han sido asesinadas, 8 de ellas en Nicaragua y otras 8 en el exterior, del 1 de enero al 8 de marzo. A todas les fue arrebatada la vida de forma violenta. El reporte del observatorio de la organización refleja que Costa Rica es el principal país en donde se han registrado los femicidios de nicaragüenses desde el 1 de enero al 8 de marzo. La dictadura de Nicaragua a través del Ministerio de Gobernación canceló este miércoles la personalidad jurídica a la Asociación de Mujeres con Cáncer y otras 25 ONG, incluidas 5 que solicitaron su disolución voluntaria, entre ellas una estadounidense. La disolución de la Asociación de Mujeres con Cáncer, inscrita desde el 4 de mayo de 2004 y que ocurre justo cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer, fue aprobada por la ministra nicaragüense de Gobernación al servicio de la dictadura, María Amelia Coronel. El Consejo Nacional de Universidades CNU informó este miércoles que garantizará la continuidad académica de los estudiantes de la Universidad Juan Pablo II y la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua, UCAN, ambas canceladas y confiscadas por la dictadura de Daniel Ortega. El CNU, en un comunicado que firmó Jaime López, secretario técnico de la institución, explicó que una vez reciban los expedientes y registros académicos de los estudiantes, les darán a conocer las universidades a las que serán transferidos. Un señor Rolando Álvarez, una de las voces más críticas dentro de la jerarquía católica de Nicaragua, cumplió este miércoles 12 años de haber sido nombrado obispo de la diócesis de Matagalpa. Antes de su designación, se había desempeñado como párroco de la Iglesia San Francisco de Asís en Managua, como secretario del Departamento de Medios de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal y como subsecretario del Secretariado del Episcopado de Centroamérica. Y en el ámbito internacional, la concentración de plástico en los océanos ha experimentado un aumento sin precedentes desde el año 2005 hasta alcanzar un nivel actual aproximado de más de 2 millones de toneladas, según un estudio publicado este miércoles en la revista académica Plus One. A partir de 2005 hubo un aumento rápido y consistente de la abundancia de plástico. Pasándonos en nuestro modelo, estimamos que en 2019 flotaban entre 82 y 358 billones de partículas. Para Café con Voz, José Cardoza Gracias José por tu resumen. El Estado es el que se ha encargado más bien de ir retrocediendo en los derechos alcanzados por la mujer. Y ese número que hablaba el reporte de José, dado por Católicas por el Derecho a Decidir, es simplemente una realidad que duele. A estas alturas, 16 femicidios en el país. Ocho de ellos en, o siete, a ver, sí, siete, ocho de ellos en el extranjero. Tres en Estados Unidos, uno en Guatemala y uno en Costa Rica y en Nicaragua. Están repartidos entre Huaco, uno, Chinandega, uno, Chontale, uno, el Caribe Norte, uno, el Caribe Sur, uno, Ginotega, uno, Managua, uno y Rivas, uno. Estamos hablando entonces de 16 mujeres que han perdido la vida en manos de sus parejas o personas relacionadas con su vida familiar o personas que han sido, mujeres que han sido atacadas por el simple hecho de ser del sexo femenino, que se le llama de manera, me parece a mí, equivocada el sexo débil. La mujer no es el sexo débil. La mujer es la mujer. Y eso hay que respetarlo siempre. Y en Nicaragua, yo les decía, hay una farsa de equidad de género. Eso no existe. El hecho de que Murillo y Ortega compartan el poder, eso no significa que hay una equidad. Son una pareja de maléficos criminales que no es, que se quieren vender como un reinato del siglo XXI, que es el ejemplo a seguir, por el amor de Dios. Es lo peor que puede emular otro país de Nicaragua. Y eso de la trenza de un candidato, una mujer, un varón, eso es pura payasada. Es fachada, como diría Otoñel Martínez. A la hora de la hora, eso no cuenta. No cuenta que tengas una mujer y un hombre en un puesto, porque la visión machista y paternalista que hay se impone. Y el mejor ejemplo, o el peor ejemplo, para ser más claro, el peor ejemplo del machismo, del abuso de la mujer en Nicaragua, es que quien usurpa el poder es un violador. Es un violador. Y quien lo acompaña en el poder es la encubridora de esa violación. De ahí partamos a todo lo demás, todo lo demás que tiene que ver con las mujeres. Como la ley 779 vino retrocediendo, se le quitaron la garra, las comisarías de la mujer fueron desapareciendo, porque perseguir el delito de la violencia contra la mujer implica verse al espejo a ellos mismos y señalarse a ellos mismos. Y eso no le gusta. No le gusta ni siquiera que le señales, de largo menos ellos mismos verse confrontados con esa realidad. Martín de Porres Amador nos manda un super chat que dice saludos Luis y a los azules y blancos, saludos a tu esposa por el Día de la Mujer, un abrazo, que pasen buenas tardes. Gracias Martín, un abrazo hasta California. Martín, que siempre está con nosotros y tiene un gran cariño y nos apoya siempre. Gracias Martín y saludos para tu familia, para las mujeres que están rodeándote en tu familia. Muchísimas gracias. ¿Qué hizo ella? Preocupada, ¿qué le pasó? Bueno, las 33 mujeres que estuvieron secuestradas por la dictadura en Nicaragua y que fueron desterradas el pasado 9 de febrero van a ser premiadas por el Instituto Global de las Mujeres, GWI, por sus siglas en inglés. Anunció en el marco de la celebración que tras una década de trabajo entregarán este premio Defensoras de la Justicia a las 33 excarceladas políticas del régimen de Ortega Murillo. Estamos celebrando, dice el comunicado, el décimo aniversario del Instituto Global de las Mujeres. El jueves 9 de marzo en la Universidad de George en Washington y por medio de Zoom con traducción en inglés al español estaremos entregando el Premio Defensoras de la Justicia a la congresista Pramila Hayapal, al activista por los derechos de la niñez Brisa de Angulo y a las 33 expresas políticas nicaragüenses, dice el comunicado del Instituto Global de las Mujeres, GWI, por sus siglas en inglés. Lo merecen, por supuesto, que se han resistido de una manera impresionante y se merece nuestro reconocimiento, el de nosotros los nicaragüenses y el del mundo, estas mujeres que han aguantado a la dictadura en su máxima expresión. La Liga de las Refugiadas, que está integrada, de las Refugiadas Políticas, que está integrada por diversos organismos a nivel mundial, hizo énfasis en un comunicado sobre la misoginia del Estado de Nicaragua y la persecución del régimen de Ortega en contra de las mujeres. Veamos el comunicado y en el párrafo que tiene que ver con Nicaragua indican lo siguiente. Hoy, en Día de las Migraciones, sobre todo el desplazamiento forzado nos suma a una nueva condición, el refugio político, que no nos quita de encima el dolor y la misoginia que genera la dictadura Ortega-Murillo en Nicaragua y tampoco los limita a vivir las violencias por las que marchamos aquí en Costa Rica, dice el comunicado emitido hoy por la Liga de Refugiadas Políticas y que señala la misoginia del Estado de Nicaragua en relación a la persecución de las mujeres. Dice Armando Ramírez, Luis, saludo. Pronto te llega mi nueva novela Rebelión de los Sapos. Ojalá que puedas leerla desde abril hasta la libertad. Firmes y dignos. Gracias, Armando, siempre por tenernos presentes en tu lista para enviarnos tus obras que son definitivamente muy, muy buenas. Dice la Comisión de Género y Diversidad de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua hablan de la situación de las periodistas mujeres y hace un llamado no solamente a que se respete el trabajo de la mujer periodista, sino que los mismos directores de medios de comunicación hagan todo lo posible por considerar en sobremanera el esfuerzo que hacen las mujeres comunicadoras. Veamos el comunicado. Desde la Comisión de Género y Diversidad de Periodistas Comunicadores Independientes, PECIM, este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, enviamos un fuerte abrazo a esas mujeres periodistas que resisten la censura en nuestro país y que a pesar de la violencia machista y misógina de cada día, siguen y seguirán siendo ejemplo de lucha y compromiso. Saludamos a las reporteras, fotoperiodistas, comunicadoras, directoras de medios de comunicación, independientes para quienes para muchas y muchos de nosotros han sido ejemplos de valentía, fortaleza en esta lucha por la libertad de prensa. Este 8 de marzo, elevamos una alerta por esas mujeres periodistas que a diario viven la violencia que no puede ser tolerada e invisibilizada. Hacemos un llamado a las mujeres periodistas a no permitir denunciar los atropellos cometidos contra ellas porque el silencio no es una opción. Desde la Comisión, aquí está el llamado para los directores de medios, ¿verdad? Dice, desde la Comisión de Género de PECIM, hacemos también un llamado a los directores de medios para convertirse en aliados de la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres en nuestro país, sabiendo que parte de nuestros objetivos es educar a la sociedad. Es parte del comunicado de periodistas y comunicadores independientes hoy 8 de marzo a propósito del Día Internacional de la Mujer. Y allá en Costa Rica, feministas nicaragüenses y también de ese país inauguraron un mural ahí en las cercanías del Parque de la Democracia en San José. Veamos qué bonito. Y ahí están representadas tres mujeres y una de ellas es Samantha Girón, una de las excarceladas políticas de Nicaragua. Ahí está, vean, nunca olvidan su nido. Latinoamérica sin presas políticas. Es el vistoso y muy, muy bonito mural que han inaugurado hoy 8 de marzo del 2023 allá en San José, Costa Rica en las cercanías del Parque de la Democracia en la capital costarricense. Sí, señor. Lindo mural. Antes de seguir quiero recordarles que Just Roots Color Bar está esperando que usted se acerque a ellos para que su cabello luzca esplendoroso, que luzca como nunca antes, después de un retoque y un refrescamiento. Marque el 281-888-5184 para que haga su cita y cuando llegue a la dirección 6809 Jimmy Rock lo estén esperando. Cuando salga de Just Roots Color Bar se va a dar cuenta de que la decisión que tomó fue la mejor y por tanto le invitamos a que no pierda tiempo y que su cabello luzca esplendoroso. Muy, pero muy vistoso y como nunca antes después de salir de Just Roots Color Bar. La dictadura siguió clausurando ONGs. Es impresionante cómo mientras llega el Consejo de Derechos Humanos se denuncia la dictadura adentro sigue el machete cortando, cortando y cortando. Es impresionante cómo le dicen a la comunidad internacional nos vale un pepino lo que hagan. Sí, señor. Veintiséis organizaciones no gubernamentales. Seis de estas por supuesta disolución voluntaria de sus juntas directivas según los acuerdos ministeriales que fueron publicados este miércoles 8 de marzo. Las veinte organizaciones fueron obligadas a cerrar porque supuestamente incumplieron la legislación nicaragüense. Entre estas se encuentran ONGs de tipo social médica religiosa y gremial. Oigan bien algunas de las organizaciones que fueron decapitadas hoy y que para la dictadura son demasiado peligrosas. Asociación de Cardiólogos de Nicaragua Asociación de Apóstoles de Cristo Asociación Suiza de Nicaragua Asociación de Mujeres con Cáncer Asociación Movimiento Nacional de Retirados del Ejército Popular Sandinista 31 Aniversario Sandino Vive Este último creo que sería el que a lo mejor tendría alguna alguna lógica cerrarlos porque se trata de retirados del ejército sandinista es decir gente que está seguramente muy arrecha con la dictadura porque los mantienen como trapobiejos tirados en allá y que nadie los voltea a ver y que los agarraron seguramente en abril del 2018 y después para andar reprimiendo a los nicaragüenses que estaban manifestándose en las en las calles y después los volvieron a tirar como trapo viejo acuérdense que andaban un el criminal asesino en Pastora con un tal Leopoldo no me acuerdo el apellido Leopoldo no me acuerdo el apellido de este criminal de Ginoteca pero bueno andaba Glauco Robelo todos estos andaban recogiendo el otro como se llama Venerio Raúl Venerio todos estos andaban sacando prácticamente sacando las telarañas a los histéricos de los 80 para que fueran a matar gente en los tranques entonces de los que les acabo de leer que son parte de las 26 el que tendría un poquito más de lógica es esta que se llama Movimiento Nacional de Retirados del Ejército Popular Sandinista 31 aniversario pero los demás la asociación de cardiólogos la asociación de mujeres con cáncer la asociación apóstoles de Cristo como será eso cuál será cuál será el riesgo que corren dejándolos trabajar o dejándolos con su personería jurídica con estas 26 ONGs el régimen de Ortega y Murillo acumula escuchen bien cuánto 3.290 asociaciones fundaciones organismos universidades y demás clausurados desde el 2018 a la fecha no no y eso es el robo todos los bienes de las 3.290 oígame bien eso ha sido un robo perdón ha sido un robo del que hemos sido testigos nosotros porque cada ONG tiene bienes una oficina un edificio vehículos cuentas bancarias robo señoras y señores robo de 3.290 ONG sus bienes así como lo escucha y delante de todos nuestros ojos y delante de los ojos del mundo de todas estas 3.290 19 han sido cerradas por disolución voluntaria entre ellas Caritas de Nicaragua cosa que a mí me parece que es increíble en el contexto en el que estamos ahora falta también a propósito del COSEP y a propósito de las 18 cámaras falta ver que van a hacer con las binacionales a que me refiero la cámara nicaragüense mexicana la cámara nicaragüense americana verdad que son organizaciones que tienen que ver con capital extranjero en nuestro país por eso AMCHA la cámara nicaragüense americana AMCHA la cámara mexicana nicaragüense que son binacionales y tienen también bienes y se afectaría entonces a terceros extranjeros si llegan a eso que yo creo que van a llegar verdad yo creo que van a llegar definitivamente y a propósito de las universidades la universidad Juan Pablo II emitió este comunicado mostrando sorpresa y tristeza por la cancelación de su personería jurídica veamos estamos buscando acá el comunicado de la universidad Juan Pablo II que ayer fue dice a la comunidad estudiantil de la universidad Juan Pablo II un saludo en Cristo en nombre de nuestras autoridades superiores comunicamos que con mucha sorpresa y profunda tristeza recibimos la noticia de la cancelación de nuestra personería jurídica publicada en la Gaceta de Aero Oficial el 7 de marzo del año 2023 emitido por la ministra de Gobernación a través de la ministra señora María Coronel Quinslow nuestra universidad queda en pues a vista de las orientaciones para la transición de las autoridades gubernamentales correspondientes e iniciar los procesos conforme lo establezcan estaremos permanentemente en comunicación con nuestra comunidad educativa informando de los procedimientos a seguir para el traspaso ordenado de nuestra casa de nuestra casa de estudios a las autoridades fíjense ustedes esto el CNU saca un comunicado en el que dice que no hay que preocuparse no 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 pero es decir no no es que es que por eso eso voy dice el CNU en este comunicado que pasa con el el chapulín colorado que no que no pan del cúnico que no pan del cúnico porque se cerra la universidad y no pasa nada el CNU garantizará perdón la continuidad académica de los estudiantes de las extintas universidades arriba indicadas mediante su inclusión en los programas académicos de universidades miembros del CNU sin perjuicio de que decidan estudiar en otras universidades una vez que recibamos de dichas universidades de los expedientes y registros académicos les daremos a conocer las universidades en las que serán ubicados los estudiantes segundo el CNU se encuentra requiriendo a las distintas universidades la entrega de forma expedita y ordenada de la información de estudiantes docentes carreras planes de estudio bases de datos de matrícula y calificaciones con el fin de garantizar a los estudiantes egresados y titulados la seguridad jurídica de sus procesos académicos miren yo creo que para cualquier estudiante y para cualquier padre de familia al que le dice el CNU que no se preocupe porque su hijo va a ir a parar a las manos de ellos pues yo estaría preocupado es lo primero que pensaría que es preocupación porque lo van le van a agarrar el cerebro y van a tratar de volteárselo y ponérselo rojo y negro es que no van a decir eso sería demasiado evidente pues pero cuando 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 uno asume que ese es el paso a seguir que va a ser el CNU el que va a asumir la responsabilidad académica pues entonces el adoctrinamiento es lo que viene el decirles que el país es maravilloso y es lindo y está tranquilo y va para adelante porque el comandante y la compañera están al frente entonces yo estaría más preocupado se trata de un anuncio de adoctrinamiento en camino para mi hijo para mi hija y por tanto ojo pestaña y ceja no perdamos de vista que es una situación altamente riesgosa para la juventud que ha sido la que ha estado al frente de la insurrección cívica de abril del 2018 que ha estado ahí también con la con la mecha encendida independientemente de los ataques de la persecución y de la represión de la dictadura antes de seguir recordarles también que Nacatamal Nica está esperando que usted marque el teléfono 786 488 55 53 sabor 100% nicaragüense bocadillos platillos ahí miren esto frijolitos cocidos que le parece a los frijolitos cocidos frijolitos cocidos con crema y tortilla con este chilito esa cebollita encurtida que le parece con chorizo criollo para hacerlo con huevo o hacerlo directamente con pastelitos un cafecito que bárbaro todo esto que usted está viendo y que doña Diquel se encarga de ponernos para hacernos agua en la boca lo encuentra en Nacatamal Nica llame al teléfono o entre a la página web y no se quede con las ganas ustedes acá en Estados Unidos o en Canadá pueden disfrutar del sabor de Nacatamal Nica porque se lo llevan hasta la puerta de su casa hasta la puerta de su casa no tenga duda de que cualquier antojito que tenga usted se lo puede quitar en Nacatamal o disfrutando de Nacatamal Nica recuerde darle me gusta a Café con Vos sus me gustas nos ubican dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales así que les agradecemos cada uno de sus me gustas porque es una forma de que cada vez que un nicaragüense quiere ver algo relacionado con Nicaragua en el YouTube una de las primeras propuestas que salgan sea el saborcito de estar informado Café con Vos Brian Nichols el subsecretario de Estado de Estados Unidos se refirió al cierre de las cámaras empresariales de nuestro país Nichols en su cuenta de Twitter publicó lo siguiente vean la cancelación por parte del régimen Ortega Murillo de organizaciones líderes como el COSEP Nicaragua y las 18 cámaras empresariales viola los derechos fundamentales de los nicaragüenses y debilita más el frágil ambiente empresarial es lo que dice en su cuenta de Twitter Brian Nichols le siguió a Brian Nichols Ryan Burr que es el director del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales de Estados Unidos un centro de pensamiento muy importante acá que dice lo siguiente vean ustedes que interesante como lo plantea cuando cuando se presiona sobre el apoyo del BESI a la dictadura Ortega Murillo Dante Mossi siempre dice que se trata del desarrollo de Nicaragua después de que el régimen canceló el COSEP y busca cerrar la empresa privada y expropiar la propiedad privada me pregunto cuál será la excusa de Mossi es una reflexión muy importante porque es cierto que este financiista de la dictadura cada vez que le preguntan por esto dice no nosotros estamos desarrollando el país con préstamos que son para el beneficio de los nicaragüenses y acuérdense que hace un tiempo sirvió supuestamente de puente entre César Zamora y los que andaban detrás de Zamora del socio de la dictadura que era presidente del COSEP y el dinero del BESI ahora cuál va a ser la excusa y es una buena pregunta que hace Ryan Burr porque para todo tiene una justificación Mossi para todo tiene una explicación la pregunta es qué va a decir ahora que el COSEP ha sido aplastado por la dictadura cuál va a ser el pretexto cuál va a ser el pretexto que van a utilizar Mossi y sus compinches en el BESI para seguir justificando el financiamiento de la dictadura qué cosa ah el conversatorio bueno no sé si se va a dar al final yo dije hace unos días acá que cuidado pasaba algo que lo suspendiera vamos a ver si se da el conversatorio o el debate entre Ryan Burr del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales Manuel Orozco del Diálogo Interamericano y Dante Mossi presidente del BESI financista por excelencia de la dictadura Ortega Murillo eso es para el 16 de marzo se supone vamos a ver ¿creen ustedes que se dé? está difícil está difícil lo veo difícil pero vamos a ver siempre hablando de Brian Nichols ayer se reunió con algunos de los escarcelados y desterrados políticos por la dictadura y esto fue lo que puso en su cuenta de Twitter veamos sus palabras agradecido por la reunión con miembros de la comunidad de la diáspora nicaragüense en Miami que siguen desempeñando un papel crucial en la defensa de la democracia y los derechos humanos en Nicaragua y aparece en la orilla de Nichols el padre Benito Martínez Gamboa está está Jubran Suazo está Lester Alemán Sujen Barabona y está Mildred Rayo son los que están acompañando a su secretario de Estado Brian Nichols en una reunión que se llevó a cabo ayer acá en Miami en la Florida hoy cumple 12 años de haber sido ordenado obispo de Matagalpa Monseñor Rolando José Álvarez Lagos que de nuevo le exigimos a los dictadores nos den prueba de vida hoy me decía alguien que parece que lo tienen en el chipote y no está en la modelo y que están acondicionando una celda para que él esté ahí para no tenerlo ni en el infiernillo ni en máxima seguridad sino en una celda menos tormentosa ¿será que eso existe? en una cárcel en donde nos decía ayer nuestro invitado Manuel de Jesús Sobal Barro que los delincuentes comunes mandan en los pasillos en donde la insalubridad campea a sus anchas ¿dónde estamos señor Rolando Álvarez? es una pregunta que tenemos que hacernos toda la vida todo el tiempo mientras no lo veamos ¿en qué condiciones de salud se encuentra? ¿dónde están los obispos nicaragüenses tratando de conocer este o desinflar ese acertijo de la dictadura? ¿dónde está su hermano obispo Rolando Álvarez que hoy cumple 12 años de haber sido ordenado como obispo en Matagalpa? hay que seguir exigiendo de verdad y con fuerza fe de vida ¿verdad? y además de eso exigiendo su libertad porque no ha cometido ningún delito está injustamente desaparecido por la dictadura un hermano de él el obispo argentino Damián Chamorro saluda la valentía de Monseñor Rolando Álvarez en un video que compartió en sus redes buenos días mis queridos hermanos en Cristo les saludo en la paz de nuestro señor soy Damián Chamorro obispo misioneros veteranos metropolitano de nuestra señora de la alegría aquí en la Argentina mi solidaridad con Monseñor Rolando Álvarez de su país Nicaragua querida Nicaragua que Dios derrame en este tiempo de oración en este tiempo de cuaresma una bendición enorme sobre su país y sobre cada uno de ustedes para que el Espíritu Santo de Dios los sostenga con mucha más fuerza en la lucha hacia el amor y hacia la paz de Cristo que Dios bendiga a su país en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén el sacerdote argentino Damián Chamorro era quien saludaba a Monseñor Rolando Álvarez y se solidarizaba perdón con él el Padre Luis Toro es venezolano es famoso en las redes sociales por acercarse a la gente a través de intercambios virtuales ¿verdad? a charlas y intercambia con la gente a través de sus redes se refirió también al tema del Obispo de Matagalpa dice que en Nicaragua se encendió el fuego de Jesucristo que denuncia a un régimen comunista opresor es el Padre Luis Toro indicando que ese fuego es el que hace que el Obispo de Matagalpa y los sacerdotes que han sido perseguidos le digan en la cara a la dictadura comunista de Ortega y de Murillo las cosas que no le gusta escuchar y Monseñor Orlando Álvarez que todos los días estamos acá alzando la voz de él está desaparecido por la dictadura pero en este programa usted lo escucha a diario escuchen con qué fuerza y con qué determinación habla de la necesidad de evitar que la iglesia nunca sea excluyente como lo son los poderes políticos los poderes económicos porque la iglesia cuando cae en la exclusión pues entonces no es una iglesia a la que Jesucristo le gusta tener cerca por el contrario es la iglesia la que debe abrir sus puertas sus brazos a los ciudadanos por igualdad o en igualdad pero vean con qué determinación y con qué fuerza habla el obispo de Matagalpa y es esto lo que es la dictadura y la misma iglesia gente en la misma iglesia detesta escuchar por nosotros mismos siempre he dicho y he pensado que no existe solamente la discriminación política no existe solamente la discriminación social la discriminación económica sino también existe la discriminación religiosa no sólo en el mundo político social y económico se es discriminado cuando no se piensa igual que el poderoso de turno cuando no se tiene el aval político cuando no se tiene el aval del poderoso del que manda no sólo en esos casos se es discriminado no sólo en esos casos se es excluido no sólo en esos casos se es apartado no sólo en esos casos se es expulsado sino también muchas veces nosotros al nivel interno de la iglesia en nuestra propia fe en nuestra propia religión podemos discriminar religiosamente a otros cuando nos sentimos los buenos los justos los agraciados y los otros son los malos los pecadores los injustos y los desgraciados una iglesia entonces que sea capaz no sólo de denunciar proféticamente las anomalías que cometen nosotros sino también autodenunciarse en las anomalías que podemos cometer nosotros en nuestra fe en nuestra iglesia y en nuestra religión esa es la iglesia de Jesucristo esa es la voz de Monseñor Rolando Álvarez y esa voz es la que han querido callar no pueden hombre entiéndanlo entiéndanlo criminales del Carmen entiéndanlo coprófagos que lo siguen no lo pueden callar desde la cárcel aún donde lo tengan confinado él grita desde ahí y nosotros aquí nos hacemos eco de ese grito no pueden callarlo ni van a poder callarlo esa papa caliente que tienen en la mano por favor no pueden controlarla ni la van a poder controlar antes de ir a la pausa amigos televidentes oyentes y seguidores recuerden que la familia multiservice ya rifó el Chevrolet Impala y usted puede ganarse ahora la camioneta Chevrolet Silverado ganarse el televisor enorme que rifan cada 15 días y además de eso si presenta sus taxes con ellos que le llenen por una persona totalmente gratis toda la documentación del parol humanitario para que usted sea patrocinador de un nicaragüense al que quiera traer a los Estados Unidos haga sus taxes con la familia multiservice de North Miami y entonces obtenga todas estas oportunidades que pueden ser de nuevo el parol humanitario llenarlo por una persona gratuitamente ser apuntado para la rifa que se va a llevar en abril la de la camioneta Chevrolet Silverado participar en la rifa del televisor pantalla gigantesca que están sorteando cada 15 días y además de eso por cada referido que usted envíe a la familia multiservice para que haga sus taxes con ellos y se quede trabajando con esta firma que es de gran prestigio acá en Estados Unidos entonces usted va a recibir 50 dólares encuentra usted en la familia multiservice múltiples servicios que resuelven sus problemas bajo un mismo techo ahí tiene los teléfonos en pantalla puede hacer sus taxes desde acá de la Florida o cualquier parte de los Estados Unidos garantía de gran trabajo y garantía de oportunidades para que usted también reciba dinero en su bolsillo o maneje un vehículo fabuloso como la Chevrolet Silverado vamos a la pausa comercial y volvemos con doña Evelyn Pinto excarcelada y desterrada política de la dictadura una gran defensora de derechos humanos de las mujeres a propósito que hoy se celebre el Día Internacional de la Mujer vamos a escuchar su testimonio que le tocó vivir en las ergástulas de la dictadura Ortega Murillo pausa y ya volvemos nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar pensamientos como la libertad la libertad del עם la libertad